El síndrome de ANAT, ganar prestigio con ideas ajenas. La conducta deliberada y consciente de un individuo de presentar como propias ante sus superiores o escenario deseado, sugerencias o cualquier tipo de iniciativa generada por terceros. Para presentarlas como propias ante sus superiores, seguidores o escenarios deseados. ¿Qué es la conducta negativa y obsoleta? La conducta negativa se presenta en todos los niveles del recurso humano, por lo que se presenta como una conducta de necesidad de reconocimiento y fortalecimiento de imagen. Los responsables de adjudicarse las ideas ajenas, los planteamientos innovadores o propuestas poseen un modus operandi y son los que acostumbran a ser representantes de las áreas destacadas y no es el verdadero responsable del mismo o del grupo precursor del mismo. Es un desafío de la conducta organizacional de supervisores o jefes, quienes aportan poco o nada a sus labores o desempeño de actividades, lo que desmotiva al personal, extinguiendo el interés por la innovación. La productividad o mejora en los procesos. El síndrome de ANAT es una conducta psicológica que atenta contra la innovación, el buen desempeño laboral, la comunicación, el trabajo en equipo, que va en detrimento de las relaciones interpersonales, la desconfianza en el recurso humano, temor a exponer las ideas con fines de evitar el plagio, disminución de la iniciativa individual, visualización del trabajo como algo rutinario y el no reconocimiento al mérito. Produciendo un estrés y medio ambiente no saludable a nivel laboral, generando apatía y desinterés, desestimando la iniciativa individual, su identificación con la empresa, afectando así el desempeño y producción del colaborador. Se produce entonces gran desconfianza en la comunicación. Y cuidado al momento de generarse una idea, por lo que suele omitirse, por miedo al plagio o expuesta a viva voz, su pena de ser obviada por no haber sido presentada a través de los canales regulares, afectando el ambiente y clima organizacional y las relaciones interpersonales, elementos básicos de la gerencia actual del capital humano, ya que ellos en condiciones ideales facilitan la identificación, los altos estándares de calidad, el reconocimiento y por ende la autorrealización del individuo. Características del síndrome de ANAT Conducta vinculada a personas oportunistas Carencia de valores éticos Frecuentemente en personas con poder Común en las organizaciones con mando vertical Común en las organizaciones con mando vertical Surge en empresas donde se desestima el talento personal y se le atribuye a los líderes Común en las organizaciones con mando vertical Común en las organizaciones con mando vertical Debemos contemplar la estrategia empresarial vinculada con los valores, tener muy en cuenta lo que dicen las leyes al respecto, un cambio de estructura organizacional, una política de puertas abiertas respecto a la comunicación, motivación, entre otros factores importantes a considerar. Gracias por ver el video.